Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 7 de abril del 2016. En el mundo se conoció un descenso en los precios de los alimentos, un incremento en los precios de alimentos para marzo de 2016, primer incremento en varios trimestres, equivalente al 1%, sin embargo la tendencia en términos generales todavía continúa observándose a la baja, precios de alimentos siguen cerca a mínimos de los últimos 7 años, este escenario mundial es diferente a lo que está sucediendo en países de América Latina, básicamente varios de estos se han afectado por un fenómeno climático del niño, fuertes sequías que ha incrementado o ha reducido más bien la oferta de alimentos, ha incrementado sus precios y también por la fuerte depreciación de sus monedas que ha encarecido la importación de algunos de estos productos. Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio redujo su estimación de crecimiento del comercio internacional para el año 2016 pasando del 3.9 al 2.8%, una evidencia más entonces de la desaceleración de la dinámica internacional. En Colombia, simplemente dos anuncios, primero de ellos tiene que ver cómo el mercado ha venido reaccionando a ese dato de inflación, el cual pues ya en 12 meses está cerca al 8%, con base en esto el mercado ha incrementado sus pronósticos de tasas de interés y ya se ha alineado a la postura que hemos venido defendiendo desde hace varios meses en GSC con una tasa objetivo cercana al 7%, la tasa de interés actual de Colombia del 6.5%, por lo que esperamos dos incrementos adicionales de 25 puntos básicos en la reunión de abril y mayo. Con relación pues a lo que estamos esperando frente a futuro, vamos a ver los datos de crecimiento económico de primer trimestre ya hacia mediados de junio y con eso vamos a valorar nuevamente si nuestra postura de un 7% sería la final o si habría espacio para hacer incrementos más allá de este nivel por parte del Banco de la República. Desde el lado corporativo, diferentes medios de prensa están anunciando que hay dos propuestas fuertes como medios de garantizar el funcionamiento de Pacific Exploration and Production Corporation, una de ellas tiene que ver o es proveniente del grupo Alpha, quien es uno de los principales accionistas con cerca del 20% de la participación y el otro proviene de directivos actuales de la compañía como o más bien bajo la tutela de Serafino y Acono. Los diferentes medios de prensa incluso se han aventurado a afirmar que la propuesta de Serafino y Acono, es decir, de los actuales directores sería la favorecida por parte del comité, entre comillas, independiente que ha nombrado la compañía. En México, las autoridades fiscales afirmaron que cerca de 33 nombres de mexicanos fueron relacionados con los documentos publicados o por lo menos filtrados de esta oficina de abogados en Panamá y de estos 33, 18 ya tienen procesos de auditoría o venían siendo investigados por la autoridad tributaria. En Perú, el director del Banco Central, Julio Velarde, manifestó que el tema político está generando volatilidad en los mercados peruanos y por lo tanto, digamos, lo que se está percibiendo acá, aunque no lo mencioné de manera explícita, el director del Banco Central es que se repunte de la candidata izquierda la posibilidad de que pase a un segundo balotaje o conocido como segunda vuelta en otros mercados el próximo 5 de junio con propuestas de cambiar el modelo económico de lo que está generando incertidumbre entre los inversionistas en Venezuela y debido a los bajos niveles del principal embalse en este país, el Guri, básicamente lo que anunció el gobierno fue que los días viernes serán considerados de ahora en adelante no laborales hasta un nuevo aviso, es decir, tendrán un feriado de aquí en adelante todos los días viernes. En Estados Unidos las minutas de la FED no nos dio información adicional, básicamente ratificó ese mensaje de que los miembros de la entidad en su mayoría serían cautelosos en el momento de hacer un nuevo incremento de tasa de interés y por lo tanto, digamos que simplemente están parafraseando o reiterando ese mensaje que ya había dado la presidenta de la entidad en la última reunión de la Reserva Federal cuando hubo declaraciones o dos semanas después que dio un nuevo discurso. Desde el lado de la actividad económica en Estados Unidos se destacó su fortaleza del consumo interno pero también un debilitamiento en la inversión de las empresas y desde el lado externo el debilitamiento de la dinámica internacional ha afectado las exportaciones de Estados Unidos generando un efecto negativo sobre el PIB. En suma, la dinámica interna y ese efecto negativo externo están mostrando que la economía de Estados Unidos sigue creciendo. Esa dinámica interna entonces sigue siendo positiva, apalancando crecimiento estadounidense y por lo tanto, el mensaje sobre la economía de los Estados Unidos es que mantiene esa senda de crecimiento moderado. Con relación a las posturas de los diferentes miembros de la FED, solamente dos de los 17 miembros que participan en el comité, manifestaron que lo mejor era haber incrementado la tasa de interés, el resto, como hemos mencionado, prefieren esa visión cautelosa. Con relación a los pronunciamientos del día de ayer, se destacaron los de los gobernadores Mester y Kaplan y ambos bajo la misma línea de incrementos graduales que lo que se ha venido mencionando en las últimas semanas. Y desde el lado corporativo, la caída del proceso de fusión entre Pfizer y Allergan implica que el primero tiene que pagar 400 millones de dólares al segundo pues por no haber llegado a un feliz término en Europa. Tanto el presidente del Banco Centro Europeo como su economista en jefe se mostraron o mostraron su sesgo alcista o por lo menos expansivo más bien desde el punto de vista de política monetaria, afirmando el primero que no iban a rendirse hasta alcanzar los objetivos planteados y el segundo afirmando que en caso de que fuera necesario podían implementar más estímulos monetarios. Con relación a Draghi, también se mostró preocupado por la dinámica del crecimiento internacional y sus posibles efectos sobre el futuro económico europeo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos tres referencias mostrando debilidad de la dinámica internacional. El primero de ellos es la revisión a la baja de crecimiento de comercio internacional realizado por la Organización Mundial de Comercio. El segundo tiene que ver con la referencia que hacen las minutas sobre el mismo tema. Y el tercero, las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo. A esto hay que estar muy pendientes el día de hoy, 9 y media de la mañana ahora de Estados Unidos este o a las 8 y media hora colombiana, con la publicación de los últimos cálculos de crecimiento realizados por parte del Fondo Monetario Internacional. En Europa, Barclays anunció la venta de su edición de capital a un banco en Asia por cerca de 320 millones de dólares y también este tema de Panamá ha hecho que salga un segundo funcionario europeo. El día de ayer conocimos la dimisión del primer ministro islandés y el día de hoy un banco privado austriaco anunció que su director iba a salir por el mismo tema. En Asia tenemos como dos noticias contrapuestas. La primera ya tiene que ver con el director del Banco Central de Japón, que se está mostrando muy preocupado por el proceso de fortalecimiento de la moneda de este país, es decir, el yen. De hecho, el valor del yen está en máximo desde octubre de 2014, que fue el momento en que la entidad había anunciado o lanzado ese programa de compras de bonos, o por lo menos la última versión de ese programa de compra de bonos, demostrando que esto no ha sido suficiente para debilitar la moneda. Y en China, las reservas internacionales crecieron por primera vez en varios meses, mostrando relativa tranquilidad al mercado, no hay salida de capitales de este país y pues digamos que es un mensaje que en teoría debería dar algo de estabilidad y mostrar que las autoridades no han tenido que salir a defender su moneda. Con relación a las noticias del día de hoy, es un mercado relativamente bajo en publicaciones, además de lo del FMI, se tiene programada también una reunión con la actual presidenta de la Reserva Federal y los tres anteriores presidentes, Volker, Greenspan y Bernanke, donde pues vamos a ver si hay algún tipo de información interesante sobre la manera en que están dirigiendo la política monetaria estadounidense y sobre todo si hay algunas divergencias entre los anteriores presidentes de esta entidad. Con relación a las peticiones iniciales al desempleo que se han dado a conocer, mantienen básicamente la lectura de un mercado laboral robusto en Estados Unidos. Desde el punto de vista de renta variable, interesante estar observando que nuevamente la apertura negativa, ayer habíamos tenido una apertura negativa pero con una recuperación a lo largo de la jornada, hoy nuevamente tenemos apertura negativa, valores asociados al sector financiero son los que explican los descensos en Asia y en Europa, Estados Unidos con futuros cayendo cerca del punto 5%. Desde el punto de vista corporativo, muy importante, los anuncios de Samsung con utilidad de primer trimestre superando las expectativas de mercado, creciendo el 10.4% frente al mismo periodo del 2015 y también con expectativas positivas por parte del mercado con relación a lo que vienen a ser los ingresos futuros por el lanzamiento anticipado del nuevo teléfono, el S7 y también del precio de este equipo es inferior al anterior modelo. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. En el mercado accionario local, simplemente recordarles que el índice Colcap se encuentra en ese nivel de congestión tan importante cercano a los 1.300 pesos, 1.300 puntos, mucha cautela con las posiciones largas. Hemos empezado a ver algún tipo de convergencia entre la evolución del precio y el indicador R6, lo que señala cautela para los inversionistas de corto plazo. El día de ayer la acción que más se valorizó fue Semargos, un incremento bien importante en el precio. Como ustedes pueden observar, la acción se encuentra sobre esta zona de congestión donde por ahora es importante monitorear la parte baja o zona de riesgo, donde podría ser señalada como una opción para disminuir posiciones y llegar a presentarse una ruptura por debajo de los 11.000 pesos. Recuerdo que nuestra visión sobre este emisor continúa siendo positiva. Del lado negativo, almacenes éxito, una caída del 1.16% y aquí es muy similar a lo que está pasando con el índice Colcap. Estamos empezando a ver alguna convergencia donde podría señalar posibles ataques bajistas. Por tal razón, no recomendamos por ahora tomar posiciones al alza y tener más bien expectativa para tomar algo de posiciones o reingreso de posiciones en esta zona sobre los 14.000 o 13.500 pesos y llegar a ser visitada. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente recordarles que la mañana de hoy estamos viendo un mapa principalmente rojo en Europa y algo de países emergentes. Así se está valorizando por esos anuncios que mencionaron por parte del gobierno del Japón. Pero lo más interesante acá es ver cómo el dólar está ganando terreno esta mañana y continuamos acá observando esa zona de soporte sobre los 94, 95 puntos. En esa misma línea de ideas, el peso colombiano, entonces debería continuar tratando de buscar esa zona alta de los 3.100 a 3.120 pesos que hemos sido reiterativos en mencionarlo, donde encontramos una zona objetivo muy importante. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, simplemente observar cómo el precio del crudo se mantiene sobre ese nivel de 36 a 38 dólares el barril. Y aquí simplemente manifestarles que nuestra expectativa es algo de calma en este activo. Digamos que por ahora se debería operar sobre este rango de precio. Mucha cautela a las rupturas de estos niveles tan importantes, porque podríamos observar una evolución para cualquiera de los dos lados. Obviamente lo que está ocurriendo en este momento es que la presión es más bajista. Lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, simplemente observar que esta mañana hemos visto valorizaciones importantes en bonos sobre todo de deuda soberana. Algunos inversionistas retoman posiciones en estos activos, aprovechando algo de cautela y obviamente por esa disminución de expectativas de incremento en las tasas de los bonos de 10 años. Como ustedes pueden observar aquí, importante, los títulos de 10 años se encuentran operando por debajo de la nube de Lichimoku, sobre este nivel de 1.76 hacia cerca de 1.70. Nuestra visión es favorable hacia estos bonos. Los títulos de tesorería podrían valorizarse hasta esa zona de 1.68, 1.66. Y para finalizar en lo que tiene que ver con títulos de tesorería, les recuerdo el día de ayer enviamos una recomendación de venta sobre estos títulos. Aquí tenemos una visión alcista en tasa, lo que llevaría a los títulos de tesorería a operar sobre la zona primero de 8.13 a 8.15, que es una zona importante de Fibonacci y más adelante tenemos un objetivo sobre el 8.3%. Gracias. 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 Gracias.